Yo a los catalanes les diría simplemente, oiga, mire usted, tenemos la oportunidad de la vida de quitarnos esta carga, esta mochila que se llama Puigdemont. Y en ese sentido yo creo que un voto, y lo digo, bueno un voto no, un apoyo, no se puede pedir, pero un apoyo al PP en Cataluña tiene 100 veces más posibilidades de jubilar a Puigdemont que uno al PSC. Porque el PSC puede ganar las elecciones, pero puede estar Puigdemont otra vez, porque Puigdemont al final ya no ha pasado en el País Vasco, porque al final el PSC tiene que darle los votos para que Puigdemont siga y por tanto el señor Sánchez siga. Por tanto un voto a nuestra opción política, ese sí, ese sí que va a jubilar a Puigdemont.